hola a todos yo soy olga les doy la bienvenida a mi canal en el día de hoy vamos a bordar estas hermosas rosas en punto rueda o también llamada en tela araña muy fáciles y sencillas de realizar utilizaremos los siguientes hilos fucsia encendido amarillo y verde esta flor la vamos a realizar con este hilo fucsia encendido le hacemos nudo en la punta de la hebra primero hacemos la división o la telaraña esta la hacemos con el mismo color que hacemos la rosa paso la aguja aquí y la bajo hasta el centro la paso y la saco aquí para hacer la otra división que también la llevo al centro así de esta manera hago todas las divisiones 3 Gracias por ver el video. Ahora saco la aguja aquí y la paso por debajo de esta puntada. Ahora la paso por encima de esta y la paso por debajo de esta siguiente. Ahora por encima de esta y por debajo de la otra. Así continúo pasando una por encima, otra por debajo y así se va rellenando la rosa. ¡Gracias! 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 Aquí ya remacho la rosa. ¡Gracias! El centro es un nudo francés. Lo hacemos con hilo amarillo de madeja con cuatro hebras dobles. ¡Gracias! La hoja la hago con dos hebras de hilo de madeja verde. La hago de la siguiente manera. Una puntada larga de la punta al centro y a los lados le hago puntadas pequeñas hasta rellenarla totalmente. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los detalles que lleva alrededor de la hoja los hago con el mismo verde que hice la hoja. Estas son puntaditas pequeñas de afuera hacia adentro. Gracias. 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 Aquí me han quedado estas hermosas rosas bordadas de esta manera muy fáciles y sencillas las podemos bordar con cualquier clase de hilo sobre cualquier prenda y sobre cualquier clase de tela aquí te comparto otras flores que también son muy hermosas y estoy segura que te van a encantando. que te van a encantar. Gracias. 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 Gracias.